Pasaron ya un par de semanas de la gran obtención de la medalla de bronce de los Puma Seven en Tokio 2020 y Leo Gravano formó parte de ese staff. Hoy el Club Los Tarkos, en medio del entrenamiento de la primera y de todos los infantiles, lo distinguió a este prócer que tiene el equipo del ex aeropuerto. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que sí, no sabía nada. Estoy viniendo a dar una mano a los chicos de la primera y a acompañar a mi hermano con las infantiles y la verdad que no sabía nada. Y en mi casa me dijeron, no, nosotros tenemos que ir a otro lado y mi mujer no me ha dicho nada, así que sí, la verdad que muy contento. Ya pasaron un par de semanas largas, contame, ¿qué te quedó de esa gran experiencia de vivirla? No, impresionante, la verdad que una experiencia única y también cómo se fue dando, cómo fue creciendo, la emoción que les genera a los chicos y la ilusión que ellos tienen desde el principio y después cómo fueron resolviendo el torneo y todo lo que se genera en el Comité Olímpico, la delegación argentina y todo el esfuerzo que hicieron con la pandemia, después con la postergación de los juegos, la verdad que fue todo muy emotivo y cuando sale bien, mucho mejor, ¿no? A vos, seguramente habrás vivido un gran aprendizaje también, ¿no? Desde lo técnico, la experiencia vivida. Sí, sí, porque las condiciones no fueron las mismas de siempre, desde el tema de la pandemia, de que los chicos no podían juntarse para entrenar, teníamos que entrenar por separado, hacer muchas reuniones por Zoom y la fuimos resolviendo, fuimos encontrando el tiempo y cómo solucionar las cosas y se fue dando, se fue dando, siempre lo decimos, la pandemia al final a nosotros nos terminó ayudando, nos damos más tiempo de trabajar, más tiempo de resolver y de preparar cosas y cuando sale bien, como te digo, es increíble. Bueno, ¿cómo sigue tu camino? Bueno, y ahora el 6 de septiembre arrancamos la pretemporada, así que ya tenemos mundiales el año que viene, con el mismo equipo, veremos cómo se arma con los jugadores, pero ya el 6 arrancamos, así que ya estamos... ¿Qué es los tarcos para Leo Gramano, para la familia Gramano? Todo, todo, siempre, muchas veces decimos que es la segunda casa, para nosotros es la primera, porque estamos todos acá, desde mi viejo que nos trajo, que era dirigente, que fue entrenador, y nosotros que nacimos acá, y estamos todos, ahorita van mis sobrinos, mis hijos, todos juegan, todos están acá, así que siempre estamos acá, no nos queda otra. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.